Nos negamos y nos negaremos a regalarle el presente y el futuro a nadie, a nadie. Hacer lo que hemos hecho no nos hace menos independentistas, no nos hace menos republicanos y evidentemente no nos hace menos de izquierdas, nos hace más útiles. Segunda derivada, ha cambiado el paradigma. El centro de gravedad del Estado del Gobierno ha cambiado. Los últimos 40 años, los Estados, los gobiernos, independientemente de su ecuación, cómodamente pactaban, negociaban con el nacionalismo catalán de derechas o con el nacionalismo vasco. Hoy eso ha cambiado. Hoy el Gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era. Acabo con una advertencia. O todos y todas aquellos que apostamos por la política y por el diálogo conseguimos, de aquí al 14 de febrero, en esta campaña electoral venidera y en las que vendrán, en todas, o todos y todas aquellos que apostamos por la política y el diálogo demostramos que la política y el diálogo sirven de algo, o la política y el diálogo son.